Ya tenemos vista de esas rayas en los mullineros Claraboyas, aquí las alcanzamos a ver ya en la parte de atrás Y ese es un bojilete, ese pez Delicioso 110 pies en estos momentos y continuamos con esta aventura Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de este submarino del Atlantis 12 Este submarino fue construido en Vancouver, en Vancouver, Canadá Tiene capacidad para 48 pasajeros, 3 miembros de la tripulación Su peso total es de 80 toneladas Mide aproximadamente 20 metros de largo Está certificado para bajar a 150 pies con pasajeros Lo más interesante es que este submarino no usa ningún tipo de combustible Es totalmente eléctrico 264 baterías se encuentran localizadas debajo de sus asientos 10 toneladas de baterías En caso de alguna emergencia podemos permanecer por debajo del agua Hasta por 24 horas continuas Si ustedes están realmente interesados en adquirir un bonito submarino como este Claro que sí, lo pueden hacer por tan solo 7 millones de dólares ¿Sale? Atlantis tiene otras locaciones como Aruba, Gua, Barbados, San Tomas, San Martin, Gran Caimán Otra de las 3 locaciones en Hawái, Maui, Honolulu, Conan Hay 14 submarinos en total Este es el número 12 y se encuentra aquí en Cozumel De todo el territorio mexicano este es el único submarino turístico De todo el territorio mexicano Desde toda Latinoamérica Gracias, señor. Gracias, prenez vuestra última foto Estamos cerca de la fin de esta carrera A propos de aquí, en este parque nacional Hay cuatro diferentes especies de poissones orange Y estos poissons hondes son característico especial y es la fidelidad, es decir, que buscan un partena con los que todos vivan su vida juntos. Si uno de los poissons muere, el otro se mette automáticamente en la crème de la panza y le manchó más que su muerte. Y ahora, cuando hay un solo poissón hondes, el célibata se encuentra en la crème de la panza. Y ahora sí, un poco de este poissons, y al fondo a ver, necesitan la santa de ese tromboire de panieres de base. Y así. Por eso ya. Ok. Ahí vamos a ver un poquín en el lado de la bola. Están realizando aguas más bajas. Todas estas estructuras que hemos observado Lo que hemos ocurrido en el fondo Parecidas a canastas o barriles Son las esponjas de mar Son los filtros naturales de nuestros océanos Todas estas esponjas de mar Tienen miles de pequeños orificios Con los cuales filtran Y absorben el agua De una manera natural de cómo se van alimentando Y limiando el agua a la vez Una esponja grande puede entrar De 300 a 400 litros de agua por hora Son capaces de resistir altos niveles de contaminación Sin sufrir ningún daño aparente ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando a la recta final de esta bonita aventura En unos momentos más Nuestro piloto estará tomando posición para emerger También vamos a escuchar la comunicación Entre el piloto y el oficial en superficie Solicitando permiso para regresar Tenemos un pez globo en el lado Estribor, pongan atención Y la coisín balón Y la coisín balón Hicieron más de luz Que no le... Desde Porsche o Connabéa De coisín balón Está metido entre las esponjas Y la coisín balón Y la coisín balón Y la coisín balón Y la coisín balón Mira, una tortuga ¿Qué es una tortuga? ¿Cuál? Allá atrás de aquel coral Allá está pataleando Oye, sí, acabamos de pasar una tortuga allá atrás Si sigues girando Si sigues girando Nos grabamos Sí 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 Sí, era una tortuga Si, verdad Está grandota No, no sólo No sólo está Lo que estoy aquí Tampouc es tiempo Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo ераo perfeccion perfeccion estem llegando a area GroupS perfeccion 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 ami no perfeccion 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!